El municipio de Almoloya de Río aporta a la tradición del Día de la Candelaria uno de sus elementos más distintivos, los vestidos para las figuras del Niño Dios con los que las familias los arreglan para llevarlos a misa. Para esta fecha, la manufactura inicia algunos meses antes, dependiendo de la cantidad de vestidos que realicen. Pues no, o sea que diferentes modelos, no porque son todos los santos, nomás que se elaboran diferentes, se van buscando diferentes telas, porque los santos son el de Atocha, pues antes era el tradicional, ahorita pues tratamos de buscar otras telas diferentes, pero pues aún sigue siendo los mismos santos, los mismos santos que se veneran. A lo largo del año, los productores de la región elaboran diferentes prendas de vestir y en las temporadas como Primavera, Fiestas Patrias y Día de Muertos, confeccionan disfraces. Con información e imágenes de Gerardo Avendaño, Notimex.